Hola, hoy quiero presentaros la sandalia Rocky de Ciflo. Es una sandalia que tiene la suela micro-bobble board, patentada por Ciflo. El empeine es de piel con cristales tipos Varosky y forrada en microfibra. La tecnología micro-bobble board ha sido creada con el fin de activar los músculos de las piernas de cada paso. Disminuye el dolor de la planta del pie gracias al efecto furtivo. Distribuye la presión de los puntos claves del pie sobre un área mayor de la superficie de la suela. Con el caldado Ciflo puedes mejorar tu postura anatómica, alineando correctamente los músculos de la parte inferior del cuerpo y así disminuye el dolor de la espalda, la pelvis y las rodillas. Esta sandalia tiene un look moderno y fashion. La comodidad de estas sandalias podrán sentir adicción por ellas. Está disponible en varios colores. Coleccionará. ¿Las vemos puestas? ¡Gracias!